Los pies de Emiliano González que pasa que hoy sale forma fuera Justamente, el que comanda la ofensiva, Emi González que va a correr Y ya encontró espacio y sigue Emi, puede ser tu honor Emiliano González sigue, nadie lo para, sigue Emiliano, rebota, jugadores, va con la cabeza Ya termina, ya tiene 10 para descobra de osos, Toluca, indicaciones Desde las laterales para los pequeñines, otra vez Emi va a correr Y ahí está Emiliano González, va a buscar la esquina y va a correr Y sigue Emi, ya lo termina derribando Y sigue Emi, ya lo termina derribando Y sigue Emi, ya lo termina, porque es una ilustración Las mejores deseos, para la igualdad Va a ser partido de la jornada titánica y apenas son las dos y media Y nueve ocho llantas por avanzar para los pequeñines y osos, Toluca, Emi González Se mantienen los controles, ahora van a correr la pelota Y por este número 27 con Gael, Fabricio Guerrero, lo detienen atrás No, ya no puede Gael, bueno Emi González No, ya no puede Gael, bueno Emi González Pero bueno gratis Deciden quedarse y apelar al castigo, es por eso que va a ser Con esto va, ya arras adelante el conjunto de Y ya va a ser la esquina y va a ser Touchdown, osos, Toluca, Touchdown amigos Instalaciones de fantasmas en el cementerio Naranja A buscar la conversión que parece que retrasa de juego Se le acabó el tiempo Más difícil Y van a intentarlo ahí con Emi González que sigue moviendo las piernas Pero ya tienen que llegar prácticamente 33 De osos, Toluca, ¿y quién más? ¿Quién más a patear mi querido Alex? Si no es Emiliano González El jugador estrella, por así decirlo Aunque es un gran equipo el que tiene esta pre-infantil ¿Cómo se combinan? Todo para darle los espacios al Emi González Para que él pueda aprovechar Esos huecos que deja Potros Hace ahí la pelota que quedaba suelta Pero no va a tener Es un casco, un casco El Naranja lo está ganando el conjunto de osos, Toluca Un fuerte golpe por cual se tuvo que detener el encuentro Un casco contra casco Cuando Emi González detenía el regreso de patada Por parte de los Potros Así que vendrá primera oportunidad Ahora ofensiva Para la escuadra que milita en la Alameda 2000 Ahí están los Potros No se van a ir por tierra Pero llega y viene el número 61 Y después aplicando ahí como auténtico Coltun Este 2 Segunda oportunidad para la escuadra de Potros AC Ahí vemos un suelto movimiento de Emi Martínez Y ambos compartieron el número también Si no mal recuerdo Emi Martínez también porta el 54 En la categoría AA Ahora van con la reversible ¿Quién no tiene? La número 21 Ahí es la que va a llegar Y ahí está Que taqueaba Que manera de entrenar el campo Pero siguió caminando el jugador Ya cerca de la yarda 20 Nuevamente con esta reversible Pero ahora se le quedó el coreback El que sigue avanzando Tiene que recorrer allá Y ahí vemos a Freya también Que es la que llega junto a Martínez Los dos que terminan Martínez y Freya para mandarlo Hacia afuera del terreno de juego Y acá tendrá primera oportunidad En la yarda número 5 Van a ir nuevamente por tierra Se cierra la defensiva Y lo terminan Derribando ahí como pueden De las piernas del talón Tratando Dejar al jugador de los Potros AC Vendrá ahí Ahí está nuevamente Se cierra la defensiva Aunque parece que es Touchdown Touchdown Potros AC Lograrán dar la vuelta Ya voy a querer con el campo De cantar más que de chica Ahí vendrá la oportunidad Para la escuadra de Potros Van a ir con la pichada A correr Cierra bien ahí El primer contacto Por parte de Martínez El Potros AC Yami El siluatazo Por parte de los colegiados De los repes Esta tarde Aquí en el cementerio Naranja Y a devolver la patada ¿Quién más? Si no va a ser Eli González También al lado de él Me parece el número 21 Alan Murillo 27 27 Bien visto allá La patada Que queda viva Y va a ser Es para quien Que dicen los árbitros Es para vos Si hubo recuperación De pelota Para Potros Hace mi querido Yo pensé Que si se le habían dado A esos Pero no Y acaban otra vez Con la reversible Y moviendo las piernas Tiene que llegar bien ahí A la toqueada Para seguir sumando puntos Será Segundo oportunidad Con la escuadra de Potros Hace Muchos reversibles Muchos jugadas Las que mata La escuadra de Quina Generalmente La intentada Tendrá primera oportunidad Para el escuadra de Potros Y después del primer 10 Logrado por el coreback Dorsal número 4 Hubo que llegar El otro coreback Luis González Para detenerlo Y dando ahí Las indicaciones Y otra vez Corre tierra Van a intentar Pero se siente bien Ahora si El conjunto De Osos Coruca en primera instancia Llegó al golpe Será segunda oportunidad La escuadra de Potros Hace Van realmente por tierra Se la vuelve a quedar El coreback Y ahí va Por toda la banda ¿Quién lo detiene? Ahí está bien Lo termina bajando Es Martínez Otra vez Otra vez es Josué Sí va En la secundaria En la defensa secundaria Lo han hecho de buena manera Y evitando que siga el peligro Ahí está otra vez Y otra vez La queda el coreback Y va a correr por el mismo lado Y va a conseguir el primer 10 Y hasta más Quien lo llega Atacar Ahí bajando Viene El casco Para poder Retenerlo Orozquieta Orozquieta Acá Otra vez Ahora sí la reversible Yendo por el lado Y ahora sí Ahí está Bien detenido El conjunto De Osos Ahora fue por Conducto del dorsal Número Otunda victoria Me parece Si no recuerdo Mal recuerdo Una vietameta Si no mal recuerdo Pero tenemos que checarlo Acá La van a intentar Y el coreback Que se la dejo Ahora sí por final Y ahí está La corrida Tiene espacio Pero también está bien cubierto Por Martínez Y luego Ahí entre Martínez y Diodago Terminan haciendo La de la lluvia En Puebla Ahí en Solula Tercera y gol Y van a intentarla Ahí directo Con el coreback Va a pasar Sigue moviendo Las piernas Ya parece Que lo terminan Deteniendo Ahí será la jugada La intentará Directo Número 4 Y será Algún vergonos Y va a ser Coreback Snick Justamente Y parece Que no va a pasar Y no pasó Pero sí pasó No pasó Y ahí será Pues ahora No, sí pasó No, lo que no pasó Sí pasó Y ahí viene Por el punto extra Que Ese sí no pasó Pero es que Los Los De la pasada La patada La para el Escuaro De nosotros Y pues la última Serie ofensiva Que tendrá En esta Primera mitad Del conjunto De Osos A ver si no Tienen El balón Ahí termina saliendo hay castigos y un parrillado y que todos hubiera sido una muy buena posición por el conjunto de osos por donde salió esa pelota incluso la van a recibir mucho más llegando a zona de anotación hay un castigo en contra del equipo que realiza la patada así que yo creo que se va a tener que repetir y sigue Emi y sigue Emi va a andar escurriendo la pelota tiene que lanzar y tiene que redirigir y tiene toda la banda sola y ahí está Emi González aunque ya la voluntad nuevo esto no va a ser top down aunque Emi González allá dobla la esquina estaba consiguiendo sobra a top down para Emi González que ya había ganado la banda ya había conseguido llevarse a las paraoces Toluca ahí está Emi González por donde encuentra abre el espacio ya termina llegando ahí la defensión que tiene que derribarle entre varios porque Emi González estaba tratando amigos de Más Deportes estamos aquí el regreso de las instalaciones de fantasmas y el conjunto de potos que tendrá la primera ofensiva amigos ya estamos de regreso aquí a través de las de potos tenemos que ver más con el audio pero primero ha sido ofensiva acá se me estaba escapando el comentario de un naranja pero fue de alrededor de 10 minutos que cayó la tromba y otra vez se le caía el balón y estuvo ya por ahí otros a ver que dice la cebra no es en contra de mí está fuerte ahí dando la indicación es a Freya los head coach acá del conjunto el aprendizantil de Osos con esta la indicación el coreback va a venir en la reversiva otra vez se queda y esta freya ella que lo seguía ha sido en el coreback tiene que llevar más de 10 no puedo con 100 mil kilos gracias por eso con un poco pide defensa pide los cicatinos logran detener primero 10 ahí viene el disparo sobre el coreback ahí está rompiendo la primera tafiada pero después entre Martínez y encima logrará detener van a ir por tierra en una reversible estaban engañando pero logró bien ahí José Martínez para decir en estas siguientes jugadas otra vez van a venir con la reversiva el coreback que se queda en la pereta y va a mover las cadenas tiene que llegar por ese costado y listo largando la ventaja en el marcador con esta conversible conversión conversión acá y justamente tiene una reversible otra vez pero bien ahí perfecto ahora sí llegando pero prácticamente muchas posiciones los jugadores tanto de Oso y de Potros hacen vendrá con la patada ahí está es corta y ya tocó un jugador de Oso tiene que tonarla ahí hasta entre dos compañeritos terminan aventándose por ese balón que la línea le responda para poder correr las cadenas y está Emi González que va a correr y busca y recorre hacia el centro hace movimientos ahí para tratar de romper el lucha Emi González que termina que termina cayéndose en el jugador y es una lateral aunque ya dicen que ya había tocado el terreno de juego esa pelota aquí vendrá la jugada para la escuadra de Potros y otra vez ahí por la línea pero tiene que llegar bien ahí José Martínez Martínez lo que quiere la gente de Pozos Toluca dan las indicaciones y van a venir ahí que el core va que no entiende y va a llegar la cobertura por cuarto número 24 piden que ahí a Martínez le estaban jalando no marcan nada y va a ir disputando ya último cuarto lo gana Potros hace otra vez con la reversible por el lado de la derecha y ahí es donde corre y sigue rompiendo tacleada me parece que va segunda no llegó al final de cuentas pero aquí el core va que lo hace personal ahí lo terminan deteniendo aunque dicen que es touchdown touchdown Potros hace otra vez la hizo personal el tarde solventar la situación en el terreno de juego 24-6 aquí quieren colocarse 25 veremos si pasa no pero no llegó conversión de una unidad en esta categoría bueno decidan de los 2 de los 2 los 3 de los 3 que han venido a Alex de Gliciano ganando parecía que venía esa primera victoria para esta gran categoría para infantil de los 2 de los 2 de los 2 de los 3 de los 3 y acaban de entregar el balón ahí ojo ahí bien ahí perfecto bien se quedó con el balón después lo terminan quitando aunque ya había hecho no parece a ver que van a decir la señora gran reflexión por parte de Marcelo Alejandro aguanto me caqué otra vez Emi González quiere ahora supermercose y Emi González tiene espacio y sigue Emi González y sigue moviendo las piernas y esto va a ser touchdown los otoluca que dicen los árbitros para infantil pero no todavía quedaría para infantil pero el box quiere jugar ya en infantil pero ya está listos en Peluca no cuentan con categoría de infantil especial pero esta tarde ya una 47 está por terminar el partido y quédense con nosotros son dos posiciones no me tiran las que se paran y acá Emi González a correr a buscar abrirse el espacio y Emi volando a las piernas y la conversión es buena un punto más para recuperar la patada así lo hace la velita seguida prendida empiezca la de la remontada pero esta patada bien ahí recogida por la escuadra de potros que no cometen errores y ahora otra que la pueden regresar porque tiene mucho espacio por la derecha sigue avanzando quien llega la patada mueve las piernas ya por fin lo termina parece que estaba soltando el balón pero le queda al conjunto de los potes que ha sucedido Alex no llegó el milagro la defensiva aunque con este gol va número 4 que ahora lanza y encuentra bien pero ahí va a llegar ahí está la ataqueada sigue peleando Josué Martínez siguió moviendo las piernas el jugador de potros se va a quedar en la línea de golpeo pero Josué Martínez otra vez llegando de manera eficiente para evitar que el jugador de potros que ha manejado esta ventaja y acá van con la reversible ahí está con la corrida y el número 17 bien termina metiendo ahí la carrocería por parte el partido lo vimos lo vimos cuando el árbitro hizo la seña de que quedaban dos minutos no nos percatamos pero con esto finaliza el encuentro 24 a 3 termina quedando el marcador a favor de la escuadra de los potros con esto llegamos al final del tercer partido de cuatro ¡ issue x 2 tots hasta king a y y y 7 a 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 ¡Los patras!